Esta gran campaña de donación de fotografías documentales, de manuscritos literarios y de composiciones musicales la complementemos con una dinámica comunicacional y que, por ejemplo, fijemos todos los viernes el día de la recepción formal de los manuscritos y nos demos cita aquí para que hagamos de esa donación un hecho comunicacional como lo estamos haciendo hoy y podamos ahondar un poco más en cada una de las obras que están siendo donadas en sus manuscritos originales Usted, que es un creador, está invitado a venir a la Biblioteca Nacional de Venezuela a depositar para la posteridad, para esta y las futuras generaciones ese documento que da soporte a ese aporte suyo a la creación en Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Cultura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!